¡Ohayo! ¡Sekai! ¡Gumonin! En fin se nos revela cómo es que despertó y todo lo que él pasó en el inicio de la petrificación, lo cual la verdad considero un punto muy interesante. Además de que a base de lo que se nos dice en este capítulo, podemos teorizar más acerca del misterio que se nos viene planteando desde el principio de Dr. Stone. Sí, así es. Hablo sobre la petrificación. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y como les dije en el inicio del capítulo, nos enfocan en la noche previa a la petrificación de la humanidad. En donde directamente nos muestran cómo es que el Dr. Seno dice que han llegado una cantidad de tweets y reacciones en las redes sociales por región, que es prácticamente proporcional a todas las golondrinas que se han visto petrificadas en el mundo. Y que al parecer esto fue provocado por un chico de Japón. Sí, así es. Al parecer Senku fue el que difundió esto de que las golondrinas se estaban convirtiendo en piedra. Y es así como llegó incluso al Dr. Seno, el cual estaba hablando con otro científico y él mismo le dice que algo como eso en su tiempo no se le hubiera ocurrido para nada. Llegando así con el nombre del capítulo, el cual dice en el mismo momento y en el mismo lugar. Básicamente lo que se nos muestra en el capítulo es cómo en los diversos lugares del mundo están investigando sobre estas golondrinas y sobre lo que está sucediendo con la petrificación. Incluso nos muestran el lugar en Estados Unidos en donde al parecer ya encontraron a una de estas golondrinas y al parecer los mejores especialistas, o eso es lo que nos muestran aquí, están investigando sobre ella. Pero no encuentran absolutamente nada o algo que les ayude a saber qué es esto, ya que dicen que es prácticamente imposible que algo como esto suceda. Lo que nos quiere decir que esto va más allá de las capacidades de uno de los países que prácticamente tiene la ciencia más desarrollada del mundo, que es Estados Unidos. El cual ni siquiera tuvo tiempo de saber qué era la petrificación. Por lo que nos muestran que posiblemente el origen de la petrificación no se encuentra ahí. Es así como continuamos viendo cómo es que cada quien lleva a cabo su investigación. Por ejemplo, con el Dr. Seno al parecer lo están llamando porque necesitan saber la opinión de un experto, por lo cual al parecer están reuniendo a los mayores científicos tal como él. Y también por su parte está Senku, el cual está realizando su propia investigación. Dándose cuenta que a pesar que las golondrinas son una piedra, no parecen tan pesadas, pero sí se hunden en el agua. Y es así como está tratando de analizar las propiedades con las que están hechas estas golondrinas. Y algo de lo más importante es que al parecer estaba investigando esto mismo en la primera escena que vimos en Dr. Stone. Porque sí, al parecer la investigación que estaba haciendo cuando Taiyu lo fue a ver y decirle que se iba a confesar a Yuzuriha, por fin, él estaba investigando sobre las golondrinas. Es por eso que incluso vemos cómo es que Senku le da la gasolina a Taiyu, ya que era una de las cosas con las que estaba investigando. Y consecutivamente pasamos a ver qué es lo que estaba haciendo el Dr. Zeno en este momento. Y algo muy importante es que al parecer Stanley era uno de los guardias de seguridad que tenía el Dr. Zeno. Debido a que esta era una de las investigaciones más importantes que llevarían a cabo. Y es por eso que parece ser uno de los guardias o guardaespaldas para todo lo que están investigando en este momento. Además de que también podemos ver a otros personajes que ya conocemos, por ejemplo la chica que dejaron que estaba protegiendo a Gen. Además de algunos otros que no conocemos, tal como algunos otros guardaespaldas y posiblemente algún otro científico. Algo importante es que al parecer el único avance que lograron notar es que el ácido nítrico tiene alguna función con estas golondrinas. Así que desde aquí podemos darnos cuenta que a pesar de no haber descubierto todo, sí lograron saber algunas cosas. Y algo muy importante es que el Dr. Zeno es el que se dio cuenta de que a pesar de que las golondrinas estaban petrificadas, seguían vivas. Diciendo que aún había ondas cerebrales. Y que a pesar de que en algunas se iban desapareciendo, todavía hay algunas que persisten y siguen despiertas. Que prácticamente nos podría decir que son los humanos que siguieron con conciencia. Es por eso que mencionan que existe una posibilidad de sobrevivir a esta nueva arma y que sería con fuerza de voluntad. Y por fin nos muestran al personaje de Luna, que a mí la verdad se me hacía muy raro que estuviera ahí. Pero al parecer muy posiblemente ella sea hija de algún dueño o alguien poderoso del lugar debido a que se encuentra justamente en esa investigación. Además de que tanto Carlos como Max parecían ser sus guardias personales o algo por el estilo. Y otra cosa muy importante es que al parecer Max le está dando un anillo de platino. Y como recordarán el platino es una de las cosas que sirve para tener una fórmula de despetrificación infinita. Lo que nos podría decir que tal vez más adelante vaya a servir para que hagan un sistema en el que puedan hacer fórmula de despetrificación infinita en Estados Unidos. Ya una vez que estos dos grupos se alienen si es que eso llega a suceder. Y es así como por fin llegamos al momento en que la luz se vio en el mundo. Algo que me encanta es la rápida reacción que tiene Stanley. Ya que sin ninguna duda tan pronto como ve que las personas se están petrificando toma al Dr. Zeno e intenta de alguna manera protegerlo. Aunque él sabe que es prácticamente imposible evitar la petrificación. Por lo cual sin ninguna duda le ordena a sus soldados que no pierdan el conocimiento por más tiempo que pase. Y es así como vemos la reacción de todos los personajes. Ya que por ejemplo Carlos y Max se quedaron pensando en proteger a Luna. Y solamente eso es lo que les importaba en ese momento. Por lo que podemos ver lo mucho que les importaba a ella. Ya que a pesar de que no podían hacer nada ellos no lo sabían y se quedaron protegiéndola sin importar qué. Por otro lado también vemos que por ejemplo el presidente de Estados Unidos también se petrificó. Lo cual es verdaderamente impresionante. Y nos quiere decir que tal vez él no fue el creador o estaba unido a esto de alguna manera. Porque él también fue afectado por la petrificación. Es así como decimos que Estados Unidos no tuvo que ver nada con toda esta luz. También logramos ver a algunos soldados de Stanley. Los cuales no quieren perder el conocimiento y siguen conscientes a pesar de ya estar petrificados. Aunque algunos otros también se empiezan a rendir debido a que creen que no lo van a conseguir. Y algo muy importante es que Luna también tiene mucha fuerza de voluntad. Ya que fue una de las que siguió consciente a pesar de los años. Diciendo, soy Luna, una mujer que vale mucho, una mujer que puede con todo. Y eso se quedó repitiéndolo por prácticamente 3.000 años. La verdad que eso es mucho para cualquier personaje. Y me encanta que al menos se haya quedado consciente en esto. Debido a que ella escuchó que Stanley dijo que no debería perder la conciencia y se encargó de hacerlo. Y por último nos muestran a Stanley. Y él mismo dice que como es un francotirador no tiene problemas con quedarse quieto durante horas y sin dormir. Por lo cual no será un impedimento la petrificación para él. Y es así como vemos que con el paso de los años tanto Stanley como el Dr. Zeno siguen petrificados pero aún conscientes. Y llegando por fin con la diferencia entre Senku y el Dr. Zeno. Porque por un lado vemos que Senku seguía pensando los segundos y todo el tiempo que pasó petrificado estaba midiendo el tiempo que había pasado desde que se petrificó. Pero a diferencia de esto el Dr. Zeno no estaba haciendo algo como esto. Debido a que él pensaba qué es lo que iba a hacer cuando despertara. Todos sus planes, todo lo que podía lograr y cómo es que podía salir de la petrificación seguro. Lo cual es algo muy importante. Debido a que cuando Senku despertó a pesar de sí tener un plan más o menos construido. No era lo que para él era más importante. Al contrario del Dr. Zeno que al parecer tan pronto como despertó empezó a hacer todo lo que tenía planeado. Y por fin nos aclaran algo muy importante. Y es que los dos consumieron una energía similar y se liberaron de la petrificación el mismo día. Y es así como por fin nos confirman que no hubo ninguna ventaja de tiempo para cualquiera de los dos científicos. Y llegando a la última escena en donde vemos cómo es que se despetrifican ambos personajes. Tanto el Dr. Zeno como Senku diciendo que varios miles de años más tarde dos científicos se encontrarían. En el mismo tiempo y en el mismo lugar. Llegando por fin con el final del capítulo. Que la verdad fue espectacular además de que se nos revela muchísima información. Ok, analizaremos tres puntos. Primero que nada tenemos que Estados Unidos al parecer no estaba consciente de lo que estaba pasando. Ya que como mencioné ellos también estaban tratando de investigar qué estaba ocurriendo con las golondrinas. Por lo que significa que ellos tampoco tenían idea de lo que estaba pasando. Y que no eran aliados de el hombre del guay. Por lo que podemos decir que él aún es alguien desconocido. Además de que esto confirmaría aún más la alianza entre Senku y el Dr. Zeno. Debido a que el Dr. Zeno también parecía estar interesado en la petrificación. Y tal vez querría enfrentar al científico que produjo esto. Ahora llegando al segundo punto. Por fin nos confirman que tanto el Dr. Zeno como Senku despertaron al mismo tiempo. Por lo que nadie tuvo ventaja. Pero por el contrario tenemos que Senku se enfocó en otras cosas. Además de que vimos que él pasó contando todo el tiempo que pasó. Y por otro lado tenemos al Dr. Zeno. El cual en vez de estar contando el tiempo durante el que estuvo dormido. Decidió hacer un plan para cuando despertara. Por lo que él ya tenía planeado todo lo que quería hacer y lo que podría lograr. Es así como ambos se desarrollaron en diferentes ámbitos. Y es por eso que por ejemplo el Dr. Zeno está más avanzado en lo que a Arma se refiere. Y Senku muy posiblemente en lo que calidad de vida se refiere. Y es así como llegamos a una conclusión de que ambos hicieron diferentes cosas. Y es por eso que no se puede determinar a alguien que hiciera un mejor avance. Y ahora llegando al tercer punto. El cual se refiere a la petrificación. Que sí exactamente es lo que más nos interesa en este punto. Y el principal misterio de Dr. Stone. Primero que nada se nos confirma que tampoco las golondrinas estaban muertas. Que a pesar de estar petrificadas seguían conscientes como todos los humanos. Por lo que podríamos llegar a una conclusión. De que muy posiblemente el arma de petrificación no solamente fuera un arma de destrucción. Sino que realmente se tratara de un arma que ayudara a la humanidad. Debido a que ésta al desaparecer provocaba que el planeta se reconstruyera. Renaciera o sea que volviera a ser el de antes. Y si se encontraba la humanidad metida en esto posiblemente se llevaría a su propia destrucción. Debido a que como sabemos prácticamente se podría decir que los humanos son uno de los mayores parásitos del mundo. Y de hecho lo estamos comprobando. Debido a que en este momento nos encontramos como ya saben en una pandemia. Y varios de los lugares del mundo se están regenerando. Se están limpiando de todos los desechos. Por lo que prácticamente podemos decir que algo así pasó en Dr. Stone. Y tal vez es por eso que el arma de petrificación no se trata de un arma que destruiría a la humanidad. Sino que realmente la ayudaría a recuperarse. Además de que por medio de esto nos llevaría a otra cosa. Y como mencioné en el primer punto Estados Unidos no sabía nada. También podemos decir que Japón tampoco. Pero son lugares que están bastante distanciados. Por lo que se necesitaría que alguien estuviera en ambos puntos. Y llegaríamos a la conclusión de que el que está petrificando el mundo no es solamente una persona. Por lo que se podría decir que se trata de una organización. Además de que sería una organización tan poderosa. Capaz de ocultar todo de tanto Estados Unidos como los demás países. Por lo que podemos decir que sí es un enemigo bastante grande. Y bueno con esto ha terminado la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció el video. Y qué teorías tienen sobre él. Y antes de despedirme. Les daré las gracias a todos los miembros del canal. Que nos han estado apoyando. Y muchas gracias a... Mojnistar, Alexander C y Toga Jimiko. Lo sé aún son muy pocos. Pero esperamos que se unan más. Y muchas gracias por todo su apoyo. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.